Hola amigos de la Mundo Tuerca, nos encontramos en el lanzamiento del Honda Accord 2018 y estamos con Jorge Oshiro, gerente comercial. Bueno, muchas gracias a ustedes por la visita y realmente estamos sumamente contentos de tenerlos acá, ya que estamos lanzando el nuevo Accord 2018 totalmente renovado. Bueno, para empezar, como has podido ver, tiene un diseño espectacular, tiene un diseño fastback, que realmente lo convierte en un coupé de cuatro puertas. Los clientes de Honda siempre quieren un vehículo deportivo, pero también elegante. Yo creo que el nuevo Accord hace un balance perfecto entre lo que es la elegancia y la deportividad. Lo estamos trayendo en dos motores, 1.5 litros turbo con casi 200 caballos de fuerza y un 2 litros turbo con casi 250 caballos de fuerza. En ambos casos, te genera el máximo torque en tan solo 2.000 revoluciones por minuto y eso hace que realmente la sensación de manejo sea sumamente deportiva. Si hablamos de seguridad, bueno, estamos hablando de Honda porque no se puede hablar de Honda sin seguridad. Este nuevo Accord viene con el Honda Sensing, que es todo un sistema integrado que evita colisiones frontales en el caso el piloto se distraiga, por ejemplo, porque el auto frena automáticamente solo. Si el piloto se queda dormido, el auto lo que hace es evitar que se salga de la ruta ya que puede leer las líneas laterales. Y también tiene una velocidad crucero adaptativa que hace es copiar la velocidad del vehículo que está adelante. Si el auto adelante frena, el auto frena. Si el auto adelante avanza, el auto avanza. Y de esa manera te permite un manejo mucho más relajado. También viene con el chasis 6, típico de todo Honda, que evita que cualquier impacto ingrese a la cabina. Tiene el Lane Watch, que es la cámara que tenemos al lado derecho, que evita todo punto ciego, elimina todo punto ciego el lado derecho del auto. Viene con 8 airbags, entre, bueno, muchos otros aditamentos de seguridad. Eso es el Honda Accord. ¿Y cuál es el precio para el mercado peruano? El 1.5 litros, precio de introducción 35,990, lo cual lo vamos a tener por muy poco tiempo. Y el 2 litros en 40,990, también por precio de introducción. Bueno, es importante recalcar que para el nivel del auto que es y toda la tecnología que trae, realmente son precios bastante buenos. Yo realmente los invito a que visiten nuestros dealers, porque todos ellos tienen un test drive para que puedan ustedes probarlo de manera personal. Bueno, ya estamos en el semestre del año, ha habido sus altos, bajos. ¿Cómo le ha ido a Honda? Realmente estamos muy contentos, nos ha ido muy bien. En lo que va la primera parte del año, el mercado de pasajeros no ha crecido. Sin embargo, nosotros hemos crecido 135% con respecto al año anterior. En la Top Ten somos la marca que más ha crecido en el mercado peruano. Y el Honda Accord viene a seguir contribuyendo con esa tendencia positiva que Honda tiene. Yo los invito con los brazos abiertos a que vayan a nuestros concesionarios, con hoja en el nuevo Honda Accord 2018, pero también todo nuestro line-up que hemos renovado y que estoy seguro que van a encontrar el auto perfecto para cada uno de nuestros clientes. ¡Gracias!